El viernes 30 de diciembre, tómate las uvas antes que nadie en Neox. Tenemos preparado un programa especial lleno de humor y daremos las campanadas con Marisa Naranjo. Porque en Neox creemos que otra noche vieja es posible, vamos y la celebramos antes que nadie. El viernes a las 11 y cuarto, feliz año Neox.